En el pasado, Vanessa solía actuar tal y como lo harían sus héroes favoritos. Una vez regresó de la escuela con lesiones en la cara. Mientras le contaba a su madre lo ocurrido, tomó su teléfono para mandarle un mensaje a Donna Drey, en el que relataba haber salvado a un chico de unos bullies en la escuela, lo que le valió esas heridas y un tiempo en detención escolar. Quería preguntarle a su heroína si habría hecho lo correcto. Se hacía de noche y el teléfono continuaba en silencio, hasta que es ella, es ella, es Donna Troy. Hoy, cree que pelea con demonios robotizados que soplantan a sus héroes. A pesar de ser una máquina, Cyborg no logra ingresar a la red de Vanadia, pues esta se resguarda con tecnología apocalíptica. Sin embargo, logró percatarse de lo que ella ve. Hay un filtro activado que le impide ver a los titanes como en verdad son. A la espera de que Cyborg logre desactivar ese velo, los demás le conseguirán el tiempo necesario. Imponente y aterradora. Tras percatarse de su apariencia y poder, la reina duda de si es el momento adecuado para mostrarse así frente a sus titanes. Es como si deseara su aprobación. Desde el interior de las gemas, Rachel y Trilogy cuestionan su titubeo, aunque esa charla terminara avivando la sed de conquista de su carcelera. Los titanes tienden a limitarse por su ridícula moralidad y sentido de la justicia. Cuando los Sliber explotará su potencial, conquistará mundos junto a mí, esparciendo muerte y temor a través de las galaxias. ¡Allí hay una vía de acceso! ¡Atrápenla! El hackeo de Cyborg fue exitoso, pues Vanadia comenzó a comportarse más humana. Su entusiasmo surgió y explotó cuando vio a Donna, a quien de inmediato le agradeció por aquel mensaje en su época adolescente. ¡Ah! ¡Un ruide! Raven apartó a todos y se aisló junto a Vanadia en un domo de magia. Apuntó su lanza y la destrozó. Hecha pedazos. Vanessa solo preguntaba si habría tenido éxito salvando a los titanes. Esperando a que se marchara en paz, Donna le agradeció por todo, por salvar su vida y la de sus amigos. Aunque emburecieran con Raven, ella no sería la culpable, sino el Dr. Morrow y Laboratorios Star, a quien Cyborg logró rastrear apenas hackeo de las redes de comunicación de Vanadia. ¡Oh no! ¡Vienen para acá! ¡Seguridad! ¡Necesito una salida! ¡Pronto! No, así bien, cabrón. Así tú explotas y los titanes entran. ¡Ya no mames qué pedo! ¡No pueden irrumpir aquí! ¡Usted es...! ¡Usted te irrumpiste en nuestro hogar! ¡Y creaste un androide con las copias de nuestros poderes! ¡Lo mandaste a asesinarnos! ¿Y nos dices que no podemos irrumpir aquí? ¡No me mires a mí! ¡Tiene un buen punto! Cyborg, continúa. Ya descargué cada pieza de información que hay en esta habitación. Apenas entré en el lugar. Hay mucho que procesar. Todas las cosas que has hecho, la gente que... La gente de la que abusaste. Cada cosa ilegal, inmoral. Cada acto reprimible. Ella... ella quería ser un héroe. Y no la usaste. La convertiste en una maldita arma. Si hay alguna forma de recuperar a Banadia, la encontraremos. Mientras tanto, tú serás juzgado por cada monstruoso y asqueroso acto. Reven, quería hablar contigo en privado. Entiendo que querías protegernos. Pero la forma en la que atacaste a ese androide... No tenemos idea de si continúa viva. Ni siquiera estamos seguros de si era un programa de una criatura sentiente. Soy una empata, Nightwing. Sabía que era una máquina. Algo tan fuerte como para destruir a Dawn, a Troy y a Starfire. Juntas. ¿Dices que tenía que esperar hasta que fueran pulverizados? Ahora que lo dices, yo también quiero hablar contigo. Cuando el robot comenzó su ataque, yo traté de vincular nuestras mentes. Pero no logré detectar la tuya. ¿Dónde estaba tu mente? Dick Grayson. ¿Dónde estaba tu mente? No me gustaba nada. No me gustaba. Tú me gustaba. ¡P Habla. No me gustaba.